de la defensa. Gracias. Buenas tardes, señor Júbilo. Grael Alfredo Ballarino Alemán, por parte de la defensa, se va a dirigir a usted para unas preguntas de contrainterrogatorio. Señor Júbilo, Grael, ¿qué es la división de orden público? La división de orden público es la división que se encarga de verificar los conflictos que se ven en la calle, como las vigilias, como las marchas, como las protestas frente a alguna oficina gubernamental del Estado. Señor Júbilo, Grael, ¿qué riesgos existen en cuanto a las situaciones de orden público? Desestabilización, se sale una protesta de las manos donde haya personas que... que el fin de la protesta de ellos no sea solamente el bien por el cual están peleando todos, sino que están consumiendo bebidas alcohólicas, están bajo los efectos de la droga, saqueo... Le hago una pregunta, durante los años 2009-2014 que usted perteneció al Consejo de Seguridad, ¿existieron marchas o manifestaciones que desembocaron en eso que usted indica, saqueos, desórdenes, etcétera? Bueno, hubo marchas con el SunTrack, hubo problemas en la 5 de mayo, también hubo manifestaciones en Boca del Toro, que hubo compañeros de la policía también con impactos de bala en ese tiempo. Le pregunto... Perdón, ¿había acabado? Si, ¿tando la respuesta puedo continuar? Sí, sí hubieron conflictos. Cuando usted habla de personas avaliadas de la policía, hubo miembros de la policía que fallecieron y tuvieron su vida en riesgo. La vida en riesgo, sí, porque hasta una pedrada de las que estaban soltando los indios allá en la comarca, hubo compañeros de USM que sí tuvieron golpes. Le pregunto, en esa particular marcha que usted me habla de los indígenas, en qué año fue, esas manifestaciones fueron como del 2011 al 12. Del 2011 al 12. Le hago pregunta, ¿a esas manifestaciones, en cualquier forma, se vinculó al señor Mitchell Dunes, sí o no? No lo recuerdo. Le pregunto, ¿usted le indicó hace un momento que de las personas que usted mencionó, Valvín Herrera, Mitchell Dunes, Raisa Banfils, Mauro Zúñiga, a quien usted había hecho seguimiento de manera personal era al doctor Mauro Zúñiga? ¿Es eso correcto? Fue por directrices giradas del comandante Ronnie. Sí, le pregunto, sí, le pregunto si de esas cuatro personas a quien usted siguió fue al señor Mauro Zúñiga. Ojeción, capciosa. No lugar, contesto. De las cuatro, a los cuatro los habíamos seguido, en distintas ocasiones. Cuando usted dice, ¿los habíamos seguido? ¿Usted personalmente participó de ese seguimiento? Es correcto Le pregunto ¿Usted ha sido procesado por la Fiscalía por Vigilancia Ilegal de Personas? Objeción, Martín No me voy a contestar Negativo Yo solamente seguí a directrices del Comandante Ronnie Le pregunto a Fue Si usted ha sido procesado Por la Fiscalía por Vigilancia o Seguimiento Sí o no Objeción repetitiva No me voy a contestar Negativo ¿Usted indicó Que el señor Ronnie Rodríguez Le indicó Que estas Diligencias tenían visto bueno del 1? ¿Es eso correcto? Afirmativo ¿Usted en alguna ocasión Verificó esa información Con el 1 Sí o no? Negativo ¿En alguna ocasión Usted verificó con el Secretario General del Consejo Nacional de Seguridad O cualquier otro superior del señor Ronnie Rodríguez Si esas órdenes provenían del señor Presidente de la República Ricardo Martínez de Rocal Sí o no? Negativo ¿Desde cuándo trabaja usted en el Consejo Nacional de Seguridad? Trabajé del 2009 al 2019 ¿En qué dependencias trabaja usted de manera específica entre el 2009 y el 2014? Inteligencia ¿Solamente la División de Inteligencia? Correcto ¿La División de Inteligencia tiene otras subdivisiones? Asuntos Estratégicos Conocí La Oficina de Asuntos Estratégicos del canal Que estaba dentro de la División de Inteligencia Sí, solamente eso ¿Usted trabajaba en la División de Asuntos del Canal? ¿De Asuntos Estratégicos? Orden Público Orden Público Entonces Inteligencia Debo entender tenía dos divisiones Orden Público y la otra que me acaba de mencionar Hasta donde tenía conocimiento ¿Qué significa la compartimentación? Compartimentación es hasta donde conozco Hasta donde teníamos conocimiento de compartimentación Hay compartimentación abierta Hay compartimentación cerrada La compartimentación del grupo Que todos conocieran el trabajo que se estaba dando Y otra que era de Llamábamos de pitcher a catcher Que era de jefe a oficial de caso ¿Qué es compartimentación cerrada? Del comandante directo al patrullero Quiere decir que lo que ustedes hacen No se lo comentan a otras personas ¿Es eso correcto? Correcto Le hago una pregunta Usted indicó Que usted había dado Seguimiento a Valdina Herrera ¿Es eso correcto? Correcto En las manifestaciones Ah Fue en las manifestaciones entonces Ah, cierto ¿Usted alguna vez Hizo seguimiento De la señora Valdina Herrera En su vida personal y privada ¿Sí o no? Eh, sí Una vez en un En el restaurante El Unfun En En tumba muerto Creo que queda ahí ¿En qué fecha fue eso? No recuerdo la fecha específicamente ¿Quién lo acompañaba usted? En ese tiempo Eh Mi compañero era Eh Jaime Agrazal Y esa Estas reuniones ¿Lo explicaba usted el señor? Esta Vez que fue al Unfun ¿Fue por orden de quién? Orden directa del comandante Rony Rodríguez ¿Le explicó el cual era El motivo Por el cual Se hacía este seguimiento? No Solamente De que Se estaban reuniendo allí Y Si podíamos grabar El audio O tomar una vista fotográfica ¿Usted le indicó Que había dado seguimiento Al señor Michel Doines ¿Eso correcto? Correcto ¿En dónde le dio seguimiento Al señor Michel Doines? ¿Y cuándo? No recuerdo específicamente El seguimiento Del De Del señor Michel Doines ¿Recuerda la fecha? No ¿Recuerda quién lo acompañó? Mi pana En esos tiempos Era el Eh Jaime Agrazal ¿Recuerda qué hizo El señor Michel Doines? No recuerdo Si usted No recuerda dónde Ni qué hizo Le pregunto ¿Sabe si era una actividad Pública o privada? Desconozco Desconozco Me pregunto El lugar Donde estaba Valvina Herrera Y que usted hizo Seguimiento ¿Era un lugar Público o privado? Una manifestación Recuerdo Y fue Una 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 vigilancia En el Lumpfum Hasta donde Tengo Hasta donde Me acuerdo Desde el 2019 A la fecha ¿El restaurante Es un lugar Público? El Lumpfum Cuando nosotros Entrábamos Teníamos que Reservarnos Antes Si había un Reservado Si era Abierto Teníamos que Evaluar la situación Donde estaban Los blancos Ubicados En ese momento Si estaban En un reservado O en el lugar Público Mi pregunta Señor Graal Fue si el restaurante Es de acceso Público Si o no Correcto Gracias ¿Qué información Obtuve usted De ese Restaurante Lumpfum De la señora Valvina Herrera? Solamente La vista Fotográfica Y una persona No identificada O sea La señora Estaba En una reunión Correcto Le pregunto ¿Surgió Algún tipo De información Privada De la señora Valvina Herrera De esa reunión? Si o no Solamente La reunión Con una persona No identificada Usted indicó Que usted No sabe Si había O no Autorización Judicial Para seguir A estas personas ¿Es eso correcto? Correcto ¿Es normal Que a las unidades Operativas Se les dé La propia Autorización Judicial Para seguir A una persona O solamente Se le da La orden Del jefe En ese momento Quien nos daba La directriz Era el subcomisionado Ronnie Rodríguez En ese tiempo Si Nosotros solamente Girábamos directrices Él nos daba La directriz Y cumplíamos La misión No 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 preguntábamos Si había un papel O algo De que Le pregunto Porque A ver si Lo logro Distinguir Ahora Usted me está Hablando Del caso En particular De estas Cuatro personas Que hemos conversado Le pregunto Si de manera General En todo Lo que ustedes Cubrían Llámese marchas Llámese personas Vinculadas a los Diferentes temas Dentro de eso A ustedes Siendo miembros Operativos ¿Se les daba Copia de la Orden Judicial O era algo Que mantenían Sus superiores? Nosotros no Manteníamos Ninguna Orden Judicial Ni teníamos Conocimiento Quizás Las mantenían Mis superiores Le pregunto Estas personas Que usted Indica Usted me ha dicho Que el Consejo Nacional De Seguridad Particularmente La división De orden Público Tenía Entre sus Labores Cubrían Vujillas ¿Es eso Correcto? Correcto ¿Marchas ¿Es eso Correcto? Correcto ¿Manifestaciones ¿Es eso Correcto? Correcto ¿Estas personas Que yo le he mencionado A usted ¿A usted Las vio participar De marchas Vigilias Protestas O manifestaciones? ¿Sí o no? Correcto ¿Usted en algún momento Recabó Información Privada O personal Del señor Mitchell Dois ¿Sí o no? Negativo ¿Usted En algún momento Recabó Información Privada Y personal De la señora Raisa Banfield ¿Sí o no? Negativo ¿Usted En algún momento Recabó Información Personal Y privada De Valdina Herrera ¿Sí o no? Negativo Negativo Le pregunto Entre sus funciones Del Consejo Nacional De Seguridad ¿Estaba Algo relacionado A interceptación De correos Electrónicos ¿Sí o no? Negativo Negativo Entre sus funciones Dentro del Consejo Nacional De Seguridad ¿Estaba recibir Autorizaciones Judiciales ¿Sí o no? No No solamente Durante El gobierno De Ricardo Martínez Usted nos ha indicado Que ya tenía Hasta hace poco Salió en 2019 ¿Es eso correcto? Así Es decir Usted estuvo 10 años En el Consejo Nacional De Seguridad Correcto Durante esos 10 años A usted Nos mostraban Autorizaciones Judiciales Para Vigilancia Y Seguimiento ¿Sí o no? Con las Capturas Sí Sí Las capturas Que tuve Después del 2014 Sí Esas eran Órdenes De captura ¿Correcto? Correcto Me pregunto Para Vigilancia Y Seguimiento ¿Le entregaban A usted Autorizaciones Judiciales Durante los 10 años Que usted Trabajó En el Consejo ¿Sí o no? ¿Repetitiva? No 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 ha contestado No 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 hacíamos Tanto El trabajo Que hacíamos Después del 2014 Era búsqueda Búsqueda de Interpol De personas requeridas Por la Por Interpol Señor juez Le voy a pedir que por favor El testigo se centre en la respuesta Que le estoy pidiendo Así es Así es Señor Grael Usted tiene que escuchar la pregunta Y darle respuesta A la pregunta Sin salirse De la pregunta De requerir la otra parte Hacer una pregunta Ya será en su momento Pero usted debe contestar Las preguntas Que le están haciendo Señor Julio Grael En el Consejo Nacional de Seguridad ¿Usted sabe Quién Para el año 2009 Al 2014 Era la persona Encargada De recibir Las autorizaciones Judiciales Para interceptación De comunicaciones ¿Sí o no? ¿Ojeción? ¿Casí o sea? Ya contesté Recuerde las indicaciones De dar un chance Para el ejercicio Continúa Defensa En relación A esta compartimentación De información Señor Señor Grael ¿Usted sabe Quién era La persona En el Consejo Nacional De Seguridad Encargada De recibir Las autorizaciones Judiciales Para Vigilancia Y seguimiento Ojeción Repetitiva No No Conteste No ¿Sabe Que Si dentro Del Consejo Nacional De Seguridad Hay alguna Norma Que obligue Al jefe A entregar A la unidad Operativa La orden Judicial Para ordenar Una Vigilancia Y seguimiento Si o no Ojeción Paxiosa No Dane Conteste Desconozco Señor La Fiscalía Le preguntó Sobre Seudónimos En el Consejo ¿Desde cuándo Se utilizan Seudónimos En el Consejo? Utilicé Seudónimos Desde Que Inicien En el Consejo Le pregunto, ¿siguió utilizando pseudónimos después de la salida del gobierno de Ricardo Martinelli, sí o no? Correcto, seguió utilizando el mismo. ¿Se siguieron utilizando durante el resto del gobierno los pseudónimos del Consejo como práctica común? Correcto. ¿Por qué motivos usan pseudónimos? Bueno, los pseudónimos para evitar, como se hace un trabajo de inteligencia, evitar la conexión con tu parte personal en el trabajo que realizas en la calle. Le hago una pregunta. ¿Usted indicó que ustedes cuando se mudaron del edificio 150, ustedes dejaron de tener acceso al edificio 150? ¿Es eso correcto? Correcto. ¿Es normal, es decir, hay otras áreas del Consejo Nacional de Seguridad que tienen control de acceso, sí o no? Correcto. ¿El acceso a la oficina del secretario del Consejo de Seguridad es de libre acceso o de acceso controlado? Acceso controlado. ¿El acceso a las oficinas del subdirector o subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional era de libre acceso o de acceso controlado? Acceso controlado. ¿El señor Rony Rodríguez era el subsecretario del Consejo de Seguridad, sí o no? Sí, correcto. ¿Era el jefe de la división de inteligencia, sí o no? Correcto. ¿Considera usted que el acceso personal, que el acceso a la oficina personal del jefe de inteligencia debe ser abierto o controlado? Objeción capciosa. ¿Existe algo de ilegal en que el acceso al segundo al mando del Consejo de Seguridad sea de acceso controlado, sí o no? Objeción repetitiva. No lugar, conteste. Correcto. Correcto. ¿Perdón? Sí, debe ser controlado. Gracias. ¿Vio usted alguna vez en el Consejo Nacional de Seguridad personalmente, usted, algún equipo que se llamara Pegaso, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez al señor Rony Rodríguez realizar algún tipo de intervención telefónica ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez al señor Rony Rodríguez realizar algún seguimiento o vigilancia ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que el señor Rony Rodríguez diera una orden para que se diera un seguimiento ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Rony Rodríguez diera una orden para que se diera un seguimiento ilegal, sí o no? Objeción capciosa. No lugar, conteste. Él nos daba las órdenes para hacer seguimiento. Mi pregunta es si usted sabe si él dio una orden para hacer seguimiento ilegal, sí o no. No. ¿Vio usted que el señor Rony Rodríguez diera alguna orden para realizar alguna intervención de correo ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez a William P.T. realizar alguna intervención telefónica ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted al señor William P.T. realizar algún seguimiento o violencia ilegal, sí o no? Bueno, al inicio del 2009, quien hacía los seguimientos con nosotros era William P.T. Señor José, le voy a pedir nuevamente que por favor le pida al testigo que se concrete a la pregunta de respuesta que le estoy pidiendo. Ya le da las indicaciones, señor. Conteste la pregunta. Le repito la pregunta. Sí. ¿Alguna vez vio usted que William P.T. realizara algún seguimiento o violencia ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que William P.T. diera una orden para que se realizara algún seguimiento ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que William P.T. diera una orden para que se realizara una intervención de correo ilegal, sí o no? No. ¿Alguna vez vio usted al señor Ismael P.T. hacer algún seguimiento de personas ilegal, sí o no? No. ¿Alguna vez vio usted al señor Ismael P.T. realizar intervención de comunicaciones ilegal, sí o no? No. ¿Alguna vez vio al señor Ismael P.T. realizar intervención de correos ilegal, sí o no? No. Usted nos habló hace un momento de un RAC que usted llevó hacia el área de Montescuro. ¿Es eso correcto? Correcto. Usted nos indicó que cuando usted llegó al Consejo de Seguridad, el RAC ya se encontraba en un pick-up. ¿Es eso correcto? Correcto. ¿Sabe usted de dónde salió ese RAC, sí o no? No. ¿Sabe usted si ese RAC le pertenecía al Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No. ¿A usted en algún momento se le notificó oficialmente que al Consejo Nacional de Seguridad le faltara algún RAC, sí o no? No. No. Le pregunto, ¿sabe usted de quién era ese RAC, sí o no? No. ¿En algún momento, mientras usted transportó ese RAC, usted vio a Ricardo Martinelli de Rocal, sí o no? No. ¿Usted recibió alguna orden de Ricardo Martinelli de Rocal para transportar ese RAC, sí o no? No. ¿Vio usted que Ricardo Martinelli le diera orden a alguien para transportar ese RAC a algún lado, sí o no? No. Le pregunto. ¿Usted vio alguna vez que Ricardo Martinelli diera una orden directa a William Petit para que se realizara algún seguimiento inegal, sí o no? No. ¿Usted vio que Ricardo Martinelli diera una orden a William Petit para que se realizara alguna intervención ilegal de teléfono, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera una orden a William Petit para realizar intervenciones de correos telefónicos, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a Ismael Petit para que se realizara un seguimiento ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a Ismael Petit para que se realizara alguna intervención ilegal de teléfono, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera una orden a Ismael Petit para que se realizara intervenciones de correos telefónicos, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a Ronnie Rodríguez para que se realizara algún seguimiento ilegal, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a Ronnie Rodríguez para que se realizara alguna intervención ilegal de teléfono, sí o no? No. ¿Vio usted que Ricardo Martinelli diera alguna orden a Ronnie Rodríguez para realizar intervenciones de correos electrónicos, sí o no? No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a cualquier otra persona para hacer seguimiento ilegal de personas del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No. No. ¿Vio usted alguna vez que Ricardo Martinelli diera alguna orden a cualquier otra persona para realizar intervenciones de correos electrónicos en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No. Señor Julio Júlio Orael, ¿conoce usted tan siquiera personalmente al señor Ricardo Martinelli, sí o no? No. Mientras usted ocupó la División de Inteligencia del año 2009 al año 2014, ¿recibió usted alguna vez alguna orden verbal, escrita o de cualquier otra naturaleza por parte del señor Ricardo Martinelli, sí o no? No. ¿Durante los años 2009 al 2014, que usted estuvo en la División de Inteligencia, vio usted que Ricardo Martinelli le diera una orden directa a cualquier otro miembro del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? ¿Está en la Procesión repetitiva? No señor Júlio. No, no hay lugar. Después de que el tribunal resuelve, no hay lugar, conteste. No. ¿Alguna vez en los cinco años de gobierno vio usted al señor Ricardo Martinelli reunido por el señor Rony Rodríguez personalmente, sí o no? No ¿Alguna vez en cinco años de gobierno vio usted a Ricardo Martinelli reunido por el señor William P.T., sí o no? No ¿Alguna vez en los cinco años de gobierno de Ricardo Martinelli vio usted a Ricardo Martinelli reunido por el señor Ismael P.T., sí o no? No ¿Durante los cinco años de gobierno Ricardo Martinelli visitaba frecuentemente las instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No ¿Cuántas veces usted en los cinco años de gobierno vio a Ricardo Martinelli en el Consejo Nacional de Seguridad? Nunca No tengo más preguntas, señor Juan Bueno, ahora lo ves, redirecto ¿Sobre qué tema? Sobre el rap Sobre...